Nuestra empresa Toldostapia quiere desearles como cada año felices fiestas a todos. Con motivo de la feria estaremos cerrados del 14 al 18 de octubre. Quisiéramos recordarles que nos encontramos en el Polígono Industrial de San Pedro de Alcántara, calle Eslovaquia 22. En el teléfono 952-78-1590 y en nuestra página web www.toldostapia.com